Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En el anterior vídeo hablando sobre lo mejor de cada arco se encantó, llegando además rápidamente a la meta de los 1200 likes. Así que eso significa que este tipo de vídeos os ha gustado, y que queréis seguir repasando conmigo lo mejor que tuvo cada uno de los arcos de One Piece. Esos momentos que nos hicieron llorar, emocionarnos, o que tuvieron peleas o tramas geniales. Y es que tal y como hice en la primera parte, no voy a quedarme solo diciendo que es lo mejor de cada arco, eligiendo lo típico, tan solo los mejores momentos. Ya que como hice en el anterior vídeo, voy a quedarme con conceptos también, con villanos, con la misma trama, o algún tipo de cosa rara más que creo que fue lo mejor de cada arco. Si quieres entender mejor a lo que me refiero, quizás deberías de ver la primera parte, la cual tienes en la descripción de este vídeo y también en la tarjeta ahora mismo. Por cierto, recordad escribir en comentarios que elegiré como lo mejor de cada arco antes de que lo mencione en el vídeo, a ver si sois capaces de adivinarlo. Además de que voy a leer los comentarios y contestaré al que haya acertado sin hacer trampas, eso sí. En la primera parte abarcamos desde el principio de la serie hasta Lockdown, por lo que comenzaremos hablando hoy mismo de Grand Line. Interesante, ¿verdad? Pues comencemos, pero no sin antes establecer un nuevo reto. ¿Qué os parece si en esta ocasión llegamos a 1.400 likes? Yo lo vería genial y sé que con vuestro apoyo es posible, cuento con vosotros. Y antes de comenzar, un saludo para Matías, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, comencemos. Los más avispados ya se habrán dado cuenta de algo que he tenido que hacer, y es que sí, me he saltado el relleno de Apis. Y seguramente me salte todos los que hay en el anime, aunque no estoy seguro si hay alguno que recuerdo bien y creo que tuvo cosas que merecen ser las mejores de cada arco, aunque sea relleno, pues lo comentaré. Es cierto que la gran mayoría de rellenos los he visto, pero por ejemplo, del de Apis, no recuerdo mucho. El arco del Millennium Dragon, y es básicamente porque lo vi hace ya más de 11 años. Aún así os animo a verlo, porque el antagonista de este relleno era un tipo llamado Eric, que tenía una kumonomi que lanzaba ráfagas de viento cortantes con sus uñas, con la kama kumonomi, una kumonomi de relleno, aunque es una técnica que algunos espadachines como Zoro han hecho ya, y encima pudiendo nadar por el mar, sin necesidad de una fruta del diablo. Y bueno, si sois seguidores del canal, sabréis que es el arco en el que aparece nuestra diosa Apis, la diosa con nombre de Tomate Frito, y que tenéis disponible su emoji si os hacéis miembros del canal, lo cual sería un honor, está claro, pero ya he hablado bastante de relleno. Hablemos de Whiskey Peak, el arco que nos incumbe. Este arco en el anime abarca desde el episodio 61 en el que los Mukiwaras cruzan el Red Line hasta el 67, en el que abandonan la isla de Whiskey Peak. Por cierto, si queréis saber más de esta isla, que tiene una curiosidad flipante y de otras islas, os dejo un vídeo con curiosidades sobre ellas en la tarjeta ahora mismo. Hay que admitir que el arco es canon, pero también muy corto, por lo que destacar cosas es posible pero tampoco tenemos muchísimas opciones, pero creo que lo tengo bastante claro ya. Podemos hablar de Laboon y Crocus, dos personajes que resultaron muy divertidos y que fueron nuestra bienvenida al Grand Line, concretamente a Paraíso, la primera parte de este. La primera vez que vimos la llegada de nuestros protagonistas a Grand Line, no imaginábamos que este mar fuese así, ni cómo funcionaba la forma de viajar en este, ya que en este momento, nada más llegar se nos introducirían los Logbows, los que serían el mejor accesorio para Nami, la navegante del barco. Con los Logbows, los piratas viajan de isla en isla por el mar, teniendo que permanecer un determinado tiempo en cada una de ellas para poder viajar y ser guiados hasta la siguiente. One Piece nos mostró una imagen con varias rutas, dándonos a entender que esto sería como un videojuego, mediante el cual Luffy iría eligiendo su camino para llegar a la isla final que nadie conoce, y quién sabe si teniendo que empezar de cero para elegir una ruta alternativa. Esta idea me parece genial en serio, y creo que es una de las ideas más importantes de One Piece aún a día de hoy, porque se sigue utilizando, aunque de manera algo distinta, en el nuevo mundo. Si no fuese por lo que he elegido, esto, aunque no lo parezca, podría ser lo mejor y más importante del arco, pues es un concepto muy importante para el mundo de One Piece, sobre todo para los piratas, que se introdujo en este arco. Estaría genial también destacar por encima de todo a la Boom, pero claro, si lo vemos con retrospectiva, no tiene sentido ensalzarla tanto, porque solo conocíamos la mitad de su historia, bueno, quizás menos. Todavía faltaban muchos años para que flipásemos con su viaje, y los que fueron sus amigos en realidad. Aún así, su pelea con Luffy, la razón por la que se daña a sí mismo golpeando su cabeza contra el Red Line, y que acabase casi premonitoriamente con el símbolo de los Mugiwaras pintado en la frente, es genial, y algo que siempre recordaremos, aunque repito que tiempo después cogeríamos mucho más cariño a la Boom, así que con lo que vimos no bastaba para que fuese lo mejor del arco. Y ahora sí que sí, después de mencionar cosas muy importantes, vamos con lo mejor para mí, y es que cuando los Mugiwaras se encontraban ya en la isla llamada Whisky Peak, se les intentó engañar, invitándoles a comer y beber hasta que todos estuviesen indispuestos y poder atacarles. Zoro estuvo alerta y se quedó despierto, para poder pelear con todos los soldados de Battle Wars que había allí, y poder proteger a su banda, dándose una escena en la que asesinaba a más de 200 personas a lo mejor, algo así. Entonces se produjo una pelea que mucho mucho sentido no tiene, Luffy se despierta y ataca a Zoro, pensando que este era un asesino que había matado a esa gente que parecía buena, y vale, un poco se puede entender, pero si son Nakamas ya, creo que Luffy debía haber confiado un poco más en Zoro, ¿no? En definitiva, lo mejor de este arco fue el Forse Shadow, o Presagio del Haki. Se suele llamar presagio, o Forse Shadow en inglés, con esta increíble pronunciación, a elementos que aparecen en una historia vaticinando cosas que ocurrirán más adelante. Los del Haki son mis preferidos, pistas sobre qué era el Haki, introduciendo poco a poco este concepto en la serie, este concepto tan y tan importante indudablemente, pero que se introdujo poco a poco, como un misterio, y que tardó mucho en destaparse, lo que personalmente me parece genial. Todo el halo de misterio que siempre ha rodeado al Haki ha sido increíble, y quizás valoro mucho más este poder ahora por esto. El caso es que después de que Zoro y Luffy peleasen un rato, se prepararon para dar el golpe final, y durante una breve animación se mostró como si sus dos auras chocasen en el aire, como si el cielo fuera a romperse. Presagio además de lo que pasaría cuando Sanks y Shirohige chocasen sus armas a episodios más tarde. Bastó con esta corta animación para darnos para teorizar sobre qué era eso, sobre qué tan fuertes serían estos dos personajes como para provocar eso en el cielo. Y en definitiva, eso fue para mí lo mejor del arco, dado que era de las primeras veces que apareció un presagio sobre el Haki. Y aunque es ahora cuando sé que era un presagio sobre el Haki, y antes no podía saberlo, sí que fue algo que nos hizo teorizar a todos, y pensar en qué sería eso. Además, esta pelea terminó con Nami apareciendo para pegar a estos dos un buen golpe en la cabeza, que quedó bastante gracioso. Un arco bastante corto, pero que nos brindó muchísimo. Y continuamos con el arco de Little Garden. Estoy seguro de que todos lo recordaréis con cariño, pese a no ser un arco muy largo, y a formar parte de una de las islas más antes de llegar a Arabasta, donde concluiría esta saga. Aún así, Little Garden fue un buen arco, y con cosas que destacar. Te recuerdo que debes dejar en comentarios qué crees que voy a comentar, y qué voy a decir que fue lo mejor del arco. Lo primero de lo que podríamos hablar es de la introducción de los gigantes al mundo de One Piece, raza que llegaría para quedarse, y siendo incluso importante no solo a nivel cultural dentro de la serie, sino en cuanto a poder, ya que la marina buscaría crear artificialmente personas de este tamaño, con la intención de tener más poder militar. Dory y Brogy serían los encargados de darnos a conocer a los gigantes, como fieros guerreros provenientes de Elbaf, y harían muchísimo por el sueño de Usopp, inspirándolo con su honor en batalla, para que éste desease ser como ellos y tener esa valentía. Pero si hay algo que es más importante que todo eso, es el inicio de uno de los grandes debates de la historia, una rivalidad sin límites que comenzaría aquí. ¡Ay Dios! Zoro y Sanji, y la eterna discusión por parte de los fans de One Piece, y los fans tanto de un personaje como de otro, por decidir quién es más poderoso o quién es mejor personaje. No puedo asegurar al 100% que aquí comenzase todo. Vi este arco también hace 11 años, pero si no me equivoco, toda su rivalidad y todo lo de llamarse cejas locas y marimo, viene de este arco, en el que compiten por ver quién caza al animal más grande, comenzando a insultarse y todo eso. Si sabéis que la rivalidad no comenzó aquí y comenzó antes, y cuándo específicamente, dejarlo en comentarios, porque yo creo que es aquí donde empezó todo, pero puedo estar equivocado. Y es importante, pues a día de hoy se sigue examinando al milímetro todo lo que uno u otro hace en cada episodio, para acabar comparándolo con el otro, y decir quién queda mejor de los dos, quién es más fuerte. Todo lo que uno hace es comparado en todo momento con lo que el otro esté haciendo, con quién esté peleando y ese tipo de cosas. Si queréis abrir mi opinión, os la dejo aquí arriba en la tarjeta, en un vídeo en el que hablo mejor de su rivalidad, y en ese vídeo de verdad, me mojo diciendo quién es obviamente más fuerte. ¿Acaso tienes dudas? Pero volvamos a Little Garden, donde de una vez voy a decir qué fue lo mejor del arco. Tanto la introducción de los gigantes con la historia de Dory y Brogy está bien, también el inicio de la rivalidad de Zoro y Sanji. Pero en este caso quiero destacar un momento, y es la pelea de los Mugiwaras contra Mr. 5, Miss Golden Week, Miss Valentine y Mr. 3. La pelea fue muy divertida, y de verdad que se ve a los protagonistas en un apuro pese a que los rivales a priori no parecían para tanto, y no eran los antagonistas principales de la saga, solo unos espirros de Crocodile. La estrategia de Mr. 3 les permitió tomar ventaja, y Zoro estuvo a unos segundos de cortarse los pies para pelear antes de convertirse en una estatua de cera, el maldito loco. Ver a los Mugiwaras en una situación tan complicada fue interesante, y eso que tenían dos gigantes de su lado. Las otras dos cosas mencionadas son muy interesantes la verdad, pero ganarían más importancia con el paso del tiempo, y creo que todo este conflicto, toda esta pelea y todo, fue muy divertido, y os recomiendo verlo de nuevo, pues estuvo genial. Y para mí al menos, lo mejor de este arco. Y llegamos a Drum, la tierra natal de Chopper. Creo que este arco está infravaloradísimo, sé que no tiene el mejor villano de la historia, pero la trama fue fantástica, y pasaron un montón de cosas que se mantendrán en nuestra memoria por muchos años. Por ejemplo, cuando los Mugiwaras llegan, se les habla por primera vez de Eis y Kurohige, no con esos nombres, obviamente, pues en ese momento eran personajes desconocidos. Eis aparece vestido de negro en el anime, con una imagen que ahora diríamos que no tiene nada que ver con él. Por Dios, ¿dónde has visto a Eis vestido de negro y con abrigo? Bueno, que es Drum, claro, pero él está caliente, ¿no? Pues bueno. Y por lo que se sabe, Kurohige pasó por Drum, atacando el país, y provocando que Guapol y sus secuaces saliesen escopetados de allí, con más miedo que Pinocho en una hoguera. Evidentemente esto pasó muy desapercibido, y aunque estos dos personajes comenzasen aquí su historia para nosotros, y su conflicto, que desencadenaría en una pelea entre ambos, esto en este momento no tiene mucha importancia. Si hablo de cosas importantes de verdad, e innovaciones que trajo este arco al mundo de One Piece, aparte de la isla de Drum, la cual se vio genial, sería la introducción de las Zoan, que hasta este momento, concretamente hasta el episodio 80 del anime, no habían debutado. Estoy seguro de que ni lo habíais pensado, ni imaginabais que no fuese hasta Drum que aparecieron las Zoan. Y es que tenemos tan clara la clasificación en tres grupos de la Sakumo no Mi, que casi damos por hecho que todas se presentaron al principio de la serie. Pero en Drum aparecerían las Zoan por primera vez, de la mano, o de la pata, mejor dicho, de Dalton, que consumió la Ushi Ushi no Mi modelo bisonte. Hay otros momentos específicos muy destacables que mejoraron el arco, por ejemplo Luffy trepando por esas montañas de Drum, cargando con Nami para salvar su vida, porque esta se encontraba muy enferma. Vimos al capitán dar todo pese a estar muerto de frío con tal de salvar a Nami, y eso estuvo bien. Al igual que conocer a Chopper, y es que un nuevo Omugiwara se uniría en la fría tierra de Drum. Lo mejor de todo esto es que cuando Sanji y Luffy conocieron a Chopper, querían comérselo. Bueno, no quiero decir que esto fuera lo mejor, sino que estuvo bastante gracioso. Podría simplemente salzar el momento en el que se une Chopper, un nuevo Omugiwara. El momento en el que los Sakura aparecen, que sería una escena preciosa, y todo esto tendría mucha importancia. Pero creo que hay algo superior a esto, y eso es el pasado de Chopper, y su historia con Iruluk y Kureha, claro. Tanto el Dr. Iruluk como Kureha fueron dos personajazos que aparecieron en este arco. Incluso Kureha al final nos da alguna pista sobre la voluntad de los D, y nos mantiene al tanto para que comencemos a darle vueltas en nuestra cabeza a ese misterio, y comencemos a teorizar, despertando aún más nuestro interés por One Piece. Iruluk fue un personajazo también, diferente, gracioso y buena persona, y el pasado de Chopper está como lo mejor del arco gracias a él también. El pasado de Chopper sinceramente me parece los más tristes de la serie. Te deja con el corazón en un puño, ya que te enteras de que el pequeño reno siempre fue marginado tanto por su familia de renos, como por los seres humanos que lo veían como un monstruo. Lo que le hizo ganarse palizas, disparos, y lo peor, mucho daño psicológico, que le harían pensar que estaba solo en el mundo, que solo era un monstruo que no merecía la compañía de nadie. Sí, Chopper, con lo adorable que es. Hay que estar loco para no querer ser amigo de un reno con la nariz azul que habla. E imagino que eso es lo que pensó Luffy para que éste se uniese a la banda. Y en definitiva Nakamas, el pasado de Chopper me parece lo mejor del arco, y lo que más emociones nos causó. Evidentemente, lidiando en importancia con que el personaje se uniese a la banda. Pero lo que construyó los cimientos para que todo esto tuviese sentido, es ese interesante pasado en Drum. Y llegamos al arco final, lo que se venía preparando durante todos los arcos mencionados en este vídeo, y por lo tanto lo que sería el clímax final de esta historia con Crocodile y Baroque Works. Este arco no nos falló para nada, siendo recordado como el primer gran arco en cuanto a duración, y creo que en general la gente le tiene bastante estima. Así que hablemos de unas cuantas cosas que nos gustaron, y la primera, cronológicamente, sería el reencuentro entre Luffy y Ace, y también entre Luffy y Smoker. Enterarnos de que Luffy tiene un hermano, que además es poderosísimo, que tiene poderes de fuego, y que forma parte de una gran y exitosa tripulación, fue flipante. Y también la escena entre estos dos y Smoker, la cual creo que es recordada como de las más graciosas de One Piece, por boba que parezca. También vimos como interactuaban los poderes logia de Ace y Smoker, en una muy breve pelea. Pero bueno, que el reencuentro y debut, ahora sí que sí, de Ace, fueron geniales, y con Ace vino algo más. La aparición de las Bibre Cards. Antes, he hablado de la introducción de los Log Pows, importantes para el mundo de One Piece. Quizás las Bibre Cards no son tan importantes como los Log Pows, ni ayudarán tanto en la aventura, pero sí que llamaron nuestra atención, y han aparecido varias veces en la trama, teniendo su importancia también, y aumentando lo que sabemos de este mundo. Yo de hecho tengo tatuada una Bibre Cards, con el nombre de mi hermano, y si sabéis para qué sirve este objeto en One Piece, entenderéis su significado. Vamos a otra cosa interesante, pero que no puede ser lo mejor del arco. Bueno, por poder sí que puede serlo, pero no es algo que deberíamos celebrar, ¿no? O que la gente lo valore como algo positivo, aunque puede que la gente sí que lo valore a nivel de historia. Bueno, me refiero a las derrotas de Luffy. Sí, habéis oído bien, ¿qué pasa? Es algo destacable que Luffy perdiese contra un rival, en este caso contra Crocodile, y en dos ocasiones, pues este era un rival serio y poderoso, y que contaba con una gran ventaja por ser Logia, y encima pelear en un desierto. Tenía todo de cara para humillar a Luffy, y así fue, pero me refiero al concepto de que el protagonista se vea derrotado, lo cual creo que está bien, pues si todo fuese llegar a una isla, patear un par de traseros, y vamos a la siguiente, la serie no sería interesante. Debe producirse algo de conflicto, aparecer personajes más fuertes y con credibilidad, que no sean tan fácilmente derrotables, para así poder darle interés a la serie, y que exista conflicto. Me parece perfecto que Luffy fuese derrotado, y que además, ideas un plan para poder tocar a Crocodile, y derrotarlo más adelante, utilizando muy bien su ingenio, como suele hacer a la hora de pelear, y algo que me encanta que ocurra. Lo que no quita que se viese completamente humillado, y de no ser por Nico Robin, muerto posiblemente. También quiero hablar de todas las peleas en general en Nakamas, pues este arco tiene un montón, y todas ellas interesantes. En Arabasta comenzaría esta tendencia, a unir cada Mugiwara, más o menos, con un rival, y que tengan sus peleas por separado la mayoría. Y eso estuvo genial. Nami peleando contra Miss Double Finger, Zoro contra Mr. Uno en una pelea increíble, con grandes momentos, sobre todo al final. Sanji contra Bon Clay, Usopp y Chopper haciendo dupla para pelear, lo cual me encantó, fue una pelea super graciosa, contra la mujer topoesa, y apareció el aso, el cañón perro, o perro cañón, no, el cañón perro, porque el cañón comió una Zoan. Y en fin, la pelea de Usopp y Chopper también, haciendo dupla, no será la más interesante del mundo, pero fue muy graciosa. Y espero que esto vuelva a suceder pronto, y veamos más peleas así. Y en general, creo que las peleas fueron muy destacables, y también muy importante, entretenidas. Y si habéis llegado hasta aquí, es que queréis saber qué es lo mejor, de lo mejor de Arabasta, después de mencionar todas estas cosas que están bien. Y es... Luffy derrotando a un Shichibukai. Sí, me parece lo más importante, como a nivel espectador, como para la historia de One Piece. Como he dicho, Luffy fue derrotado en dos ocasiones por Crocodile, pero eso no quitaría que en su tercera pelea, la revancha de las revanchas, Luffy saliese victorioso en una pelea que estuvo genial, y esto tendría mucha repercusión. Luffy estaba derrotando a un Shichibukai, lo cual era importantísimo, haciendo que el precio que estaba puesto por su cabeza, aumentase a 100 millones de berries, y estando ya en el foco del gobierno mundial. Pues no es lo mismo derrotar a cualquier pirata, que derrotar a uno que trabajaba directamente para estos. Esta victoria para Luffy tuvo muchas consecuencias, siendo mucho más perseguido y tomado en serio desde entonces, pero creo que sinceramente puede ser una de las victorias más importantes del protagonista, y más cuando nos encontrábamos tan al... principio entre muchas comillas de la serie. Derrotando a un Shichibukai, aumentando su recompensa, salvando a un país entero, provocando al Gorosei con esto, pero esto es Arabasta, me recuerda demasiado a otro arco. Y bueno Nakamas, en mi opinión, lo mejor del arco, lo mejor de Arabasta, Luffy derrotando a un Shichibukai, y esto tiene muchísima importancia. Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, recuerda comentar qué momentos te hubiese gustado que hubiese incluido como los mejores, pues luego los voy a leer, y puede que me dé cuenta de que me he dejado cosas sin comentar que tenía que haber mencionado. Lo dicho chicos, estaría genial que llegásemos a la meta de 1400 likes, demostrándome que este tipo de vídeos os encanta y queréis más. Parece una tontería ya lo sé, pero el like es muy importante, y se tarda nada en darlo. Por aquí a la derecha os voy a dejar un vídeo que os va a encantar también, además de la primera parte de esta serie, aquí a la izquierda, pues si algún despistado ha empezado viendo este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.